Quiero hacerle una pregunta de Primera de Samuel, capítulo 15, en la época del rey Saúl. Primera de Samuel, que queda antes de Primera de Reyes. Sí, sí, hermana. Gracias. Primera de Samuel, 15, ¿qué? Del 2 al 3. Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Ameleth a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Ameleth y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermano María Luisa, cuando yo empecé a leer la Biblia la primera vez, yo me asusté mucho. Yo dije, guau, es imposible que Dios, si creó los mandamientos, y entre los mandamientos decía no matar. ¿Qué es esto? Yo la escuché a usted una vez que dijo que no somos quien para juzgar a Dios. O cuestionar, más bien. O para cuestionar a Dios. Esto ha traído ataques para mí, en mi familia. Yo soy la única de mi familia que conozco la iglesia hace aproximadamente cinco años. Y hace poco uno de mis hermanos empezó a cuestionarme muchísimo. Igual me acordé de sus palabras cuando decía que no permitiera que entrara en contiendas. Yo no le quise contestar nada, lo escuchaba y lo escuchaba. Y de pronto dejé de hablar y empecé a comunicarme por texto. Para no darle la oportunidad a entrar en contiendas. Hoy lo veo, yo estoy compartiendo los estudios bíblicos por el estado del WhatsApp. Y yo lo veo que abre los estudios bíblicos. No sé. Pero esto me tiene muy contenta porque de mi familia están mis sobrinos. Y ya dos hermanos que los veo abriendo los estudios bíblicos continuamente. Y esto me da mucha felicidad porque yo creo que de esa manera también estoy evangelizando. Claro que sí, hermana, claro. Y en cuanto a lo que usted, sí. En cuanto a mi pregunta es, pues, sí, muy duro pensar que el mismo Dios dio orden de matar niños, hasta mujeres embarazadas, animales. Y cuando yo veía eso y mi otro hermano cuando empezó a leer la Biblia primero decía, guau. Cuando el otro lo invitó a leer la Biblia le decía, no hermano, el libro más sangriento que he visto yo en la tierra. Bueno, el Antiguo Testamento, como es estilo todomaterial, la ley de la carne, pues sabemos que la ley de la carne es todomaterial. Ya con el nuevo pacto, ya pues todo cambió a lo espiritual. Y la venganza que el Señor decía, el que a espada mata, a espada muere. Entonces la venganza pues todo. Entonces nosotros es, nosotros no debemos cuestionar a nuestro Creador, ¿no? Porque en nuestro Creador, Él es poderoso, nos hizo y como nosotros como seres humanos vamos a compararnos con Él. Él nos pone a nosotros leyes, nos da leyes y Él exige que nosotros cumplamos esas leyes. Entonces, ¿nosotros cómo le vamos a decir al Señor, bueno, y tú por qué no cumples la ley que tú me ordenas porque tú no la cumples? No, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? Estaremos ofendiendo a Dios, nosotros tenemos que respetar al Creador y todo lo que Él nos ordene hacer, Él es el único que tiene derecho de hacerlo. Él es el único que tiene derecho de hacerlo porque Él es el Todopoderoso. Pero Él sí me ordena a mí que yo no lo haga. Entonces, sí, entonces por eso no hay que cuestionar. Aquí cuando el Señor habló de Amalek, es que sucedió que cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo, que salieron como 600 hombres o 600 adultos sin contar niños, salieron de Egipto después de esas plagas y todo lo que Dios se manifestó en Egipto para que el pueblo saliera. Cuando Moisés salió, entonces ellos anduvieron por el desierto, pero en el desierto había muchos pueblos. Cada pueblo era gobernado por un rey, porque en ese tiempo no era el alcalde o que el gobernador o no, sino eran reyes, eran los mandatarios, no era presidente, sino reyes. Entonces, cada pueblito era gobernado por un rey. Había un rey llamado Amalek y él se opuso y no le permitió el paso a Moisés con el pueblo de Israel. No les permitió el paso por su territorio. Amalek le prohibió y el Señor se enojó contra Amalek por no haber respetado a Moisés, que era el siervo de Dios y iba con su pueblo. Y como él no lo respetó, no lo valoró y le prohibió el paso, por eso Dios dictaminó un castigo para Amalek. Y el castigo era que Amalek iba a morir con todas sus generaciones hasta que todo el apellido fuera raído. Entonces, cuando venían reyes y había jueces, Dios le revelaba al juez, no se le olvide que tiene que castigar a Amalek. Y había algunos que obedecían al Señor, otros no. En este caso, vemos que el rey Saúl no obedeció. Dios le dijo, tiene que castigar a Amalek porque él impidió el paso de Moisés y de mi pueblo cuando salieron de Egipto. Y yo he dicho que ellos tienen que ser raídos de la faz de la tierra. Y le ordenó al rey Saúl y el rey Saúl no. Le perdonó la vida a Amalek y no quiso obedecer la voluntad de Dios. Por eso el Señor castigó también a Saúl por no haber obedecido. Eso es lo que sucede y eso es lo que a veces que uno ve cosas sangrientas, pero es porque la gente es necia, rebelde y se han ido en contra de Dios y le han faltado al respeto. No han valorado al Señor. Y la gente entonces hace que las demás personas pierdan el respeto y el temor a Dios. Por eso Dios dictamina castigo para estas personas. Y en ese tiempo pues el castigo era con las muertes, con las guerras, con el derramamiento de sangre. Hoy nosotros vemos que Dios castiga, el Señor sigue castigando. Hoy en día Dios castiga también a la gente, a los necios, a los rebeldes, a los incrédulos, a los que hacen mucho mal. El Señor también los castiga. Lo que pasa es que hoy nosotros no nos damos cuenta. Hoy vienen enfermedades, vienen plagas, viene escasez, vienen malos gobiernos, viene represiones por parte de mucha gente. Hay opresión, hay también esclavitud en cierta manera, hay escasez. Bueno, hay tantas cosas y nosotros nunca nos sentamos a analizar. ¿Estará Dios castigando o será que esto me está sucediendo así por ventura, me está pasando estas cosas por pura casualidad? No, Dios también castiga hoy el día de hoy, solo que la gente no comprende eso. Solamente ven que aquel le quitó la vida al otro, que disparó y que murieron tantos. Entonces la gente lo tomó, ¿no? El malo fue el que disparó y ya. Pero la gente nunca piensa, ahí está la mano de Dios, enérgica. ¿Por qué? Porque la humanidad no piensa en Dios, no confían, no creen en Él, no invocan al Señor, no buscan a Dios. Entonces por eso Dios permite que sucedan todas estas cosas desagradables en la humanidad, en la gente. Entonces vemos ahí el castigo del Señor también, que Dios siempre ha seguido haciéndose notar para que la gente se arrepienta, para que la gente reaccione, para que la gente busque a Dios. Porque realmente cuando el que busca a Dios le va bien. Porque el Señor, esas son sus promesas, al que le sigue, le guarda la vida, le protege. Pero los necios, los rebeldes, los duros, los incrédulos, los que se vuelven enemigos, pues el Señor permite también que sucedan todas las cosas malas, desagradables. Ante todo eso, pues nosotros respetamos y seguimos valorando y amando a nuestro Dios y seguimos alabando al Señor. Que nos damos cuenta que ese Dios de amor es algo maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!